Monedita de 5 duros preparada, hoy estamos 6 marcianitos en nuestra sala de arcade favorita Metemos la moneda, seleccionamos personaje y vamos a jugar a los marcianitos Pues ya estamos en nuestra sala de arcade favorita, hoy estoy muy contento porque por fin Nintendo me ha puesto aquí una poke parada Y mientras estoy pues puedo jugar al Pokémon GO, que la verdad que siempre que venía aquí pues tenía un poquito de sequía De cazar Pokémon, y bueno, ahí viene el jabón, que está, pero que te ha pasado tío, que vienes de un incendio, que animal llevas detrás tío Tío, que no hay manera, no hay manera macho, lo tengo aquí todo el rato detrás, que quiere, que no te entiendo, como te lo tengo que decir, que no te entiendo Que te doy una vuertecita, anda, no tío, estará en celo o algo, me tiene negro Si el Chariza me tengo yo toda la ropa quemada, no gasto dinero para la ropa, que quiere, yo luego te llevo una vuertecita Venga va, bueno me lo llevo para allá, a ver si se relaja, que está fatal, está ahora Bueno, bueno, sácale fuera y átalo fuera, que esto no puede entrar ahí, no vaya a ser que quememos la sala de arcade Venga Chari, vamos para afuera Chari Y viene también ahí el Pepino, oye Pepino, ¿te has dado cuenta de la pokeparada o qué? Que vienes ahí con el móvil todo enganchado No, bueno Juanras, ¿qué tal? No, mira, vengo enganchado con el móvil porque estaba aburrido y he dicho Oye, ¿y qué tal si me pongo en el móvil un juego de ir atrapando monstruos por tu zona y hacerte con todos? Y he dicho, venga, voy a ello, y me he puesto el Tinder Ah, bien, vale, sí, bueno, también hay que usar las pokebolas ahí, eh, la verdad, pero bueno Muy importante, muy importante Y bueno, Capranos, que entras por ahí el tío que estás maluco, que entras ahí todo lento, griposo Aléjate un poquillo, eh Si no, tengo unos virus, disculpadme, de hecho, si me notáis un poco más lento y atontado de lo normal Que ya sabéis que es mucho, casi parezco que vengas aquí como un slowpoke Pero es que debo estar incubando algo y no estoy muy católico Pero aprovechando que está aquí todo lo de Pokémon y la parada y demás Pues a ver si hay por aquí un centro Pokémon para que me haga un chequeo Sí, una poción, a ver si te da una poción ¿Cómo se llama la del...? Ay, no me acuerdo, bueno ¿Enfermera Joy? Enfermera Joy, es verdad A ver si... Yo creo que Capranos va a tener el poquevirus El poquevirus, el poquerus, ¿no se llama? Poquerus, el poquerus puede ser, sí Poquerus, poquerus Y nos viene Mai disfrazada del Team Rocket, ole, 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 cosplayer y todo Para proteger al mundo de la devastación Para unir a los pueblos en una sola nación Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor Para extender nuestro poder más allá de la influencia en el espacio exterior Ahora, eh, en vez de tierra queda al menos La hora de los marcianitos despega de nuevo Hola, buenas tardes, buenas tardes Tenía que decirlo, era una cosa de una necesidad de mi niña interior Oye, oye, oye A mí me parecieron un poco plastas en la serie, ¿eh? Porque siempre eran todos los capítulos iguales Y el día que nos salían yo lo celebraba Pero bueno, sí, sí, se agradece Volver a escuchar el lema del Team Rocket Que aquí, bueno, versionado, ¿no? Un poquito para los marcianitos Y bueno, si hemos traído hoy Pokémon Pepino es por algo, ¿verdad? Sí, bueno Como ya habrán adivinado nuestros oyentes Vamos a hablar de Pokémon Y por eso hoy no estamos solos Nos hemos traído, aparte del Charizard de Jabo Nos hemos traído también un invitado muy especial Que es nada menos y nada más, nada más y nada menos Que el gran Ismael Rodríguez Y la gente dirá ¿Y quién coño es Ismael Rodríguez de Pepino? Porque yo me has dicho ese nombre Y me quedo igual Lo entiendo perfectamente Entiendo que la gente Y se queden igual Pero ¿y si os digo? Ojo ¿Y si os digo que Ismael Rodríguez Fue tester de Pokémon Rojo Pokémon Azul Pokémon Amarillo Y Pokémon Stadius Aquí trabajando para Nintendo España Allá la cosa cambia, ¿verdad? Por eso le hemos querido traer Para que nos cuente Aparte de sus recuerdos de Pokémon y de niñez Sus primeros recuerdos videojuegiles Y todo un poco Que también nos cuente Pues algunas anécdotas O vivencias Recuerdos que él tenga de su época Trabajando para Nintendo Señor Ismael Rodríguez Bienvenidísimo Hola, muy buenas marcianitos ¿Qué tal estáis? Encantado de volver a coincidir con vosotros Es un placer estar en el programa Porque hay que decir que nos conocimos Ayer en la Euska de Counter Estuvimos ahí disfrutando A ver si el año que viene Todo se vuelve a cuadrar Y podemos volver a disfrutar Y podemos volver a disfrutar De esos días en Bilbao Y a ver si también Mae y Caprano Se pueden acercar por ahí Que sería guapísimo Poder juntarnos ahí Todos los marcianitos Isma, te vamos a hacer una pregunta Antes de entrar en el tema Y es una pregunta Que solemos hacer a todos los invitados Antes de empezar ¿Cuál es tu primer recuerdo Con los videojuegos? Pues yo recuerdo con cinco años Que vivía en un pueblo de Madrid Que tenía un vecino Que decía Pues que él jugaba en una máquina Entonces un día subí Lo típico Llamaría al telefonillo de su casa Por aquel entonces Te hablo del año 84 1984 84, 85 Entonces no teníamos móviles Lo típico No te sabías el teléfono de nadie Como hoy en día básicamente Pero bueno Y subí a su casa Y tenía un Spectrum Entonces yo recuerdo Ese momento De decir Venga vamos a jugar a este juego Ponemos el cassette Vamos a merendar A esperar a que cargue Mientras carga Pues merendar ¿Sabes? Unas galletas con la leche A mojar ahí Y a esperar Y recuerdo un juego Que era Bueno pues Plataformas Plataformas de un señor Vestido de astronauta Iba Obteniendo objetos Y tal Y yo me quedé de cuajado De piedra Y desde entonces Yo le daba la matraca A mis padres Venga a comprarme Un Spectrum Que Lo necesito Ya tengo el vicio Ya tengo el mono Se convirtió en algo Que sin saberlo Lo necesitabas En tu casa ¿No? Sí, sí Así Tal cual Y bueno Y desde entonces He estado Pues ya Siempre que veía Una consola Y tal Pues Pues ya te digo La quería Le daba la matraca A mis padres Cómprame la Atari Cómprame la NES Hasta que un día Pues ya Cayeron las primeras consolas ¿Y cuál fue la primera Que cayó por casa? Pues mira La primera consola Fue la Atari Pero la gracia fue Que Que no funcionaba Y yo como No entendía mucho Por aquel entonces De consolas A mí me daba igual Una que otra Yo lo que quería Era jugar Y ya está Sin más Y meterme En esas aventuras ¿No? Y Y entonces Como no funcionaba la Atari La devolvieron Y el señor de la tienda Le recomendó a mis padres La Mega Drive Bueno Cuando salió Entonces me compraron Una Mega Drive Que venía con el Altered Best Así que Fíjate Ni tan mal No, no Las gozaste Las gozaste Sí, sí Ahí triunfé Y bueno Antes de entrar En el mundillo Pokémon Que también nos lo contaste La busca Me parece curioso ¿No? ¿Cómo entraste En Nintendo España? Pues en Nintendo España Entré Bueno Pues tan simple Como echar currículum Esto viene atrás De que yo colaboraba Con una revista De videojuegos Online Y teníamos Un Pues un Un grupo De De correo electrónico Entonces Nos informamos siempre Por correo electrónico Como lo que Hoy en día Puede ser un grupo De trabajo De Outlook Entonces Me dijeron Uno de los compañeros Dijo Oye Que sepáis que Nintendo está buscando Gente para Testear un videojuego Y dije Pues genial Pues venga Pues preparo el currículum Os podéis imaginar El currículum Yo no había trabajado nunca O sea Tenía 18 años Y el currículum Fue Pues mira Pues yo me acabo De pasar tal juego En la Playstation He colaborado En estas revistas Hago guías Hago reviews Llevo toda la vida Jugando a videojuegos Soy muy fan Y me gustaría Y me gustaría Participar En vuestro proyecto Eso fue Joder Pues tienes el trabajo Soñado por mucha gente O sea Eso era el trabajo Que habríamos soñado todos Cuando éramos pequeños Es decir Imagínate Que me pagan Porque me den el Pokémon Antes que nadie Y probarlo en casa Y estoy disfrutando Y solo Bueno Dando reportes Que es lo que había que hacer Pero Antes de que se pasara Por alto Que el juego Que había dicho Ismael Se llama Jetpack Por si no lo sabíais Y era básicamente Que eras una astronauta Y tenías que moverte Con el Jetpack O sea Con la mochila Y era muy curioso Porque fue un juego Que planteó Uno de los primeros éxitos De los videojuegos Porque vendió 300.000 unidades En muy poco tiempo Y eso en aquel entonces Era como una locura Y Y los creadores O sea Mucha gente no sabe Que los creadores De ese juego Son Los creadores Del Rare Mira no lo sabía Pues bueno Ahora vamos Ahora si que vamos A ir con Pokémon Porque tengo mucha curiosidad De lo primero Que sentiste Claro tú Cuando te dieron Ese cartucho Me imagino Un cartucho De Pokémon azul ¿Cuál fue? Poco rojo No sé El rojo Teníamos dos equipos Teníamos Estábamos en una sala En un Zulo Luego yo si queréis Os cuento más detalles Del Zulo De Nintendo Donde estábamos Los frikis Jugando Y era medio equipo En un lado Jugando al Pokémon rojo Y otro medio Al azul Claro Que información teníais Antes del juego Antes de empezar A testearlo Que os habían contado Porque claro A nosotros ya nos llegó Con un poquito Con el boom Ya sabíamos más o menos Que era Pokémon Por la serie Y esas cosas Que si no lo compraste De salida Pues ya tenías una idea Pero claro A ti como te vendieron El producto Que te dijeron Mira vas a probar esto ¿Qué fue lo que te dijeron? Yo fui a la En la propia entrevista Yo el Pokémon No lo conocía Obviamente Y en la propia entrevista Me dijeron Oye ¿Tienes una Game Boy? Dije sí Tengo la Game Boy La primera De toda la vida El ladrillo La que venía con el Tetris Vaya cutre Es que no te había dejado Ni la Game Boy Bueno Luego me enteré Que si les decías Que no tenías la Game Boy Te dejaban una Joder Una de las finas Entonces bueno Yo dije Sí, sí Yo tengo la consola Y tal Y dijeron Venga Pues te dejamos aquí El juego Me dejaron el juego La versión estadounidense Y la prueba Real de la entrevista Porque la entrevista Fue muy básica Llegué Me preguntaron ¿Sabes inglés? Y dije sí Yo aprobaba Raspao inglés en el EGB Y dije Pues sí, sí Perfecto Nivel alto Muy alto Muy alto Sí, sí Sobre todo con el diccionario Al lado Me manejo muy bien Sí, sí, sí Yo no sabía Por qué me lo preguntaban Luego Luego lo cuento Y luego me preguntaban También ¿Y qué juegos has estado jugando Últimamente? ¿En cuánto tiempo Te los has acabado? ¿Si has conseguido Todos los objetivos? Un poco por saber ¿No? A ver qué experiencia tenía Porque había gente Que iba a la entrevista Pero que era gente Tester de software Tester profesional Entonces eso no Eso no querían ellos Ellos querían chavales Que estuvieran todo el día Dale que te pego al mando Y Y supieran desenvolverse Con videojuegos Entonces ellos me dieron El Cartucho Y me dijeron Pásate el juego Júgatelo Y cuando lo termines Nos vuelves a llamar Y Y te vienes Dije Vale Perfecto Pues estuve ahí Dale que te pego Jugando al Pokémon En casa Un fin de semana Me lo fundí Y Y Le llamé Fui para las oficinas Estuvieron ahí revisando Cogieron Venga a ver A ver la Pokedesk A ver qué tienes aquí Ah miras cazado a no sé quién Al otro tal Te lo has pasado en tanto tiempo Venga vale Pues nada Pues te decimos algo En unos días Y Y me llamaron Dijeron Venga pues estás Estás dentro ¿Quieres Jugar con nosotros? Adentro A jugar Yo flipando Con 18 años Ya me contarás Mi primer curro No no 18 años Tu primer curro Y que encima No iba a discernir mucho De lo que ibas a hacer Ese fin de semana Si no hubieras tenido el cartucho Que habría sido otra cosa Exactamente Yo que Me pasaba el día jugando Y Mi duda es Había muchas diferencias De ese Primer cartucho Que te dieron de Pokémon Al que luego llegó A A las tiendas españolas Aparte de idioma Evidentemente A ver El juego estaba basado La versión europea Estaba basada En la americana Vale Y claro A ver A nosotros nos dieron Lo que hicieron Fue Hacer una Lo que es traducirlo Y adaptar los textos A A lo que es el A lo que es el juego Vale Que entras el El contenido En la caja de texto Y tal Entonces Eso provocó Muchos bugs Entonces Nos encontramos Unas anécdotas Que tengo Es que El primer día de trabajo Que llegamos a Nos pusieron el juego Y Y no No trabajamos Más de 15 minutos Llegamos Intentamos a dar partida Se claseó Ala Se acabó Entonces Y Diferencial no había Era el mismo juego Tal cual De la versión americana Estaba todo basado En americano O sea Esa traducción de texto Directamente rompía el juego Pues imagínate Jugar al Pokémon Sin poder guardar Si Pues eso La desesperación Hecha persona Cazas ahí todos los Pokémon Hechas una tarde Porque además Las partidas de Pokémon No es el resto Las mías eran muy largas Y guardaba Yo solía guardar La verdad que Que se solía guardar mucho Porque también había Cuando aquello En Pokémon Mucha leyenda urbana Que si no guardabas Cuando hacías No sé qué Se te craseaba Se te salía por un lado Por el otro Pero claro Imagínate una tarde Y no poder Y no poder guardar Eso Yo quiero preguntaros Al resto Primera generación de Pokémon ¿La tocasteis? ¿No la tocasteis? ¿Cuándo os cayó el cartucho? ¿Y qué sensaciones Os dieron? Venga Mae Que te he visto animada Yo en mi caso Como en algunos otros juegos Yo tardé años En tener mi propia Game Boy Gracias a mi mejor amiga Jenny Que ella siempre tenía Las consolas Pues Jugué la primera generación O sea Fue una de las primeras personas En todo el barrio En tener la Game Boy Y el primer cartucho De hecho ya lo tiene todavía Y Y para mí Fue Una época muy especial Porque nosotros éramos De la edad de Askeptu O sea Nosotros éramos Esa generación Pokémon ¿No? Entonces Para nosotros Fue muy curioso ¿No? Porque Esta generación Somos un poco Entre lo digital Y lo analógico También Entonces Yo vivía En un barrio Humilde de Valencia Que Ahora mismo es muy pijo Pero en aquel entonces ¿No? Que es Rozafa Y Y allí pues Estaba uno de los colegios Que había en el barrio Y pues íbamos nosotros allí Que era el colegio Ortega Entonces Habíamos gente Que Que no teníamos tantos recursos No podíamos comprar Y Y para hacer O sea Como la generación Pokémon Se hizo tan tan hardcore Unos compañeros De mi clase Y yo Inventamos Por alguna razón La El juego De que Si no tenías La Game Boy Vale Y tú querías disfrutar Y aprender Del tema de los Pokémon Que te hayas aprendido De las evoluciones Todo ahí Todo el comportamiento Y todo Había una norma Que era que tú podías decidir Antes de salir Al patio Que Pokémon era Pero la condición era Que Que no podías dejar De ser un Pokémon En ese recreo A no ser que te castigaran Obviamente ¿No? Pero ¿Por qué no digo lo de castigar? Porque los Pokémon Muerden también Entonces Bueno Durante una época En serio lo digo Se dio como una cosa Muy natural En que cada uno Si no podía hacer Pues decía Vamos a hacer Que somos un rato Percian Nighttale Arcanine ¿Sabes? Y nos habíamos Que nosotros Seamos los Pokémon O sea Nosotros éramos Esa generación Entonces Y muchas veces También Lo que sí que hacíamos Era lo que nosotros Hablábamos en algún programa De la experiencia Streamer original Que era Que tu colega Se llevaba La Game Boy Y tú te ponías Ahí en el patio Y tenías A todo el grupo Mirándote diciendo Guau chaval Está ahí Vamos vamos ¿Sabes? En plan O dándote consejo A los mayores Entonces Creo que Pokémon Para mí Pues significó mucho también No solo por ser justamente De esa edad Sino porque era Algo que nos unía Un poco a todos Y los mayores También bajaban A hablar con nosotros O nos respetaban Porque veían Que jugábamos mejor ¿No? Entonces como que Se volvió algo muy común Y algo que Vivimos entre Entre todos Si no podías jugar a él Porque no lo tenías Pues ibas a ver A la gente jugar O te reunías al parque Y quedábamos Para que la gente Dijera No, espérate a esta zona Porque vamos a ir Todos a verte Y quedábamos En tal parque Y nos juntábamos A ver a la gente De jugar Y eso también Era estimear ¿No? Al final Entonces pues bueno Mis primeras Yo viví todo eso De lo primero Viví Incluso pues Yo mis primeras pesetas Y tal Me la gasté En una miniatura De Ninetales Que es mi Pokémon favorito Que todavía la tengo Y Y esa es una de las pocas cosas Que conservo en mi infancia Por eso Porque pues para mí Pokémon Fue Algo icónico En mi vida No es algo Simplemente un juego Sin más Para mí nosotros Vivimos todo ese boom Y por supuesto Los 150 son los mejores Adiós Bueno Eso es discutible Capranos Que por cierto Espera perdona Que estaba hablando De la edad De Asketchum A día de hoy La gente de 30 y pico años No puede acceder A una casa Pero ahí con 10 años Te daban un Pokémon Y te soltaban por el país Tranquilamente Te decía Venga Venga niño A dar por culo Fuera de casa Tú vete ahí con el Pikachu Y dejarnos aquí en paz Que estamos muy a gusto Sin ti Y sanidad pública Eso estaba muy bien En lo de Pokémon Capranos No pues sí A mí me tocó justo Esa generación Pokémon Que creo que Tantos disfrutamos Que de hecho Creo que hay como Una ruptura generacional Con Pokémon Que es muy visible De gente que quizás Con cierta edad Ya no le gustaba O no la atraía suficiente Y luego una generación Que lo vivió profundamente Ya sea a través del anime De las cartas De los propios videojuegos De sentirte uno más Sentirte en ese mundo De hecho hay una cosa Que me da un poco de lástima Que es que como que Siempre se le hace de menos A la hora de hablar de Pokémon Y mira que es Ganar dinero a mansalva Porque es una IP astronómica En cuanto a lo monetario Pero realmente Vosotros notáis Que cuando se habla de videojuegos Grandes RPGs Grandes títulos Como que Pokémon está un poco ahí Que es una consola Relativamente menor Un producto menor Y yo creo que se nota mucho ahí El cambio de quién lo vivió Siendo un niño Y quién lo disfrutó Y alguien que quizás Con cierta edad No fue capaz de disfrutarlo Por ejemplo No sé si tenemos aquí El caso de Jabo Que creo que no estuvo metido En Pokémon Pero quién lo vivió ahí Yo primero sí ¿Y qué edad tenías? Por cierto Es una pregunta Es que no sacas unos años A ver Pues tendría 16 años Por ahí más o menos 16-17 años Porque el juego Se estrenó en España En noviembre del 99 Y la serie fue en diciembre del 99 Y yo recuerdo haber visto Ante la serie Que era el juego Y me lo compraría Un poquito más adelante O sea No tardé mucho en comprármelo No, yo igual A lo que ver Yo era muy mayor Si es verdad Que me daba vergüenza Comprarlo De hecho De hecho Mucha gente Que siga ahora jugando Realmente Hay las nuevas generaciones Que evidentemente Con distintas entregas Y generaciones Fueron a Pues yo que sé Nuestro favorito Puede ser el rojo y azul O el plata O el que sea Porque fue el que nos Cogió de niños Para otro sea el rubí Para otro el que sea Y yo creo que es algo Muy importante Que ha seguido Ese legado Y que la gente Lo sigue disfrutando Y me hace gracia Porque cuando salió El Pokémon GO Que yo creo que igual Muchos de aquí lo vivimos Yo ya estaba un poco Alejado del tema De Pokémon Yo sigo jugando Pues yo igual Por edad O porque realmente Pokémon es un juego Muy social Y al final Si no tienes Alguien con quien Intercambiar Como que pierden Mucha gracia Pero sí que me llamó Mucha atención En pleno Pokémon GO Cuando veías A todo el mundo Y veías A distintas generaciones Chavales de 10 Y chavales de 30 E incluso de 40 Como compartiendo Esa vivencia O sea Fue un momento La verdad que es Muy bonito Pepino Pues yo me estrené Con la Segunda generación Y claro Yo nunca tuve Game Boy Entonces yo fue A través de Emulador de la Game Boy Color Y fue que bueno Yo si conocía ya Había visto la serie Había visto a la gente jugar Yo ya También había visto En revistas Las joven consolas Lo típico Entonces yo más Más o menos Ya sabía cómo se desarrollaba El juego Pero no lo tenía No lo había probado Y al final Pues lo típico De todo el mundo Hablando de esto Bueno Lo voy a probar Me busqué Un emulador de la Game Boy Color Y me puse el Pokémon Plata Me acuerdo Y tengo una anécdota Curiosa Y que claro Insisto Yo no había jugado Pero más o menos Yo sabía Cómo era el juego Y yo sí sabía Que en algún momento De la aventura Yo necesitaba Tener el ataque Corte Corte Para cortar Los árboles Estos enanos Que te salían En el camino Y poder avanzar A la aventura Entonces Claro De los iniciales De la segunda generación Que eran Chicorita Sindacuil Y Totodile A mí el que me gustaba Era Sindacuil ¿Vale? Pero Yo pensaba No sé por qué Yo era gilipollas Quiero decir Más que Más de lo que soy ahora Yo pensaba Que solo los Pokémon de planta Podían hacer corte Porque en mi cabeza Eran planes Para cortar plantas Pues un Pokémon de planta Porque yo veía en la serie Que Bulbasur Hacía ataque Hoja afilada Y digo Vale Pues con la hoja afilada El corte Corto la planta Entonces Me pasé el juego Con Chicorita Porque yo Solo por el tema De corte Y así de subnormal Era yo Y luego Date cuenta Que era de tipo normal O sea que lo podían Aprender los tres Creo Claro No, no Pero yo no sabía Sabía Pero más o menos Y yo pensaba Que solo los Pokémon planta Podían aprender corte Yo pensaba Que era obligatorio Tener un Pokémon de planta En el equipo Todos teníamos también Un Pokémon basura Que era para que aprendiese Todo eso No, pero Yo quiero decir Algo muy importante Por su normal No Tú Confiabas En que eso iba a ser así Y los desarrolladores Hicieron que eso fuera posible Eso ya es Eso es que no lo testeó bien Ismael Tendría que haber puesto Una funcionalidad Que se explicara A los niños tonticos Que oye El corte lo pueden aprender Todos los Pokémon ¿Vale? No es obligatorio Tener un Pokémon planta En el equipo Todos no Pero los iniciales Lo pueden aprender todos Claro Yo era medio mongolo Por cierto Por cierto Ismael Que también Quería Adentrarnos En el mundillo De Pokémon Stadium Que eso para mí También fue Una auténtica Revolución O sea De repente Pasar De la Game Boy De esos sprites Sobre todo la primera generación Un poquito feotes Hay que decirlo Que ahora los ves Y dices Son un poco feotes No tenían nada que ver Con los de la segunda Que ya estaban cuidados Claro De repente Empezar a ver Todos esos Pokémon En tres dimensiones A color Brutalmente Y un detalle Con voz en español Porque en la Nintendo 64 Encontrarte algo en español Era más difícil Que encontrarte un Mewtwo En Pueblo Paleta O sea Era increíble Claro Yo quiero también saber Esas sensaciones Cuando probaste Ese Pokémon Stadium En la Nintendo 64 Y si os Y si probasteis El Transfer Pack Aquel Que para mí Fue increíble Sí, sí Durante Hicimos el testeo Del Pokémon Stadium Y claro Nos quedamos alucinados De como Claro De repente Del 2D A un 3D Unos muñecos Grandes Que ocupaban ahí Casi toda la pantalla Con esas animaciones Los ataques ¿Sabes? Porque en la Game Boy Realmente veías una No sé Bueno Tenías que usar Mucho de imaginación Efectivamente Y ahora ya La animación El fuego El aire La lluvia No sé Los truenos Claro Fue Fue un salto Muy muy grande Y efectivamente Teníamos Teníamos Todo el kit Claro Teníamos El Transfer Pack Y luego teníamos Los cartuchos Con los que estuvimos Testeando El Pokémon rojo Y azul Claro Durante la fase De testeo Pues claro Íbamos consiguiendo Todos los Pokémon Claro Entonces claro Pues los usábamos Y Los usábamos En el juego Pregunta seria ¿Cuántos Minijuegos Os picasteis Entre todos los Tester a ver Quién ganaba? Pues De Pokémon Poco Nos picábamos Con otros juegos Pero no os picabais A los minijuegos A cuatro mandos El de Pokémon Stadium En ese mítico Sí Para testearlo Teníamos que jugar O sea Teníamos que Teníamos que darle Pero era trabajo Bueno Poníamos ahí Da que te pego Y ala Ahí parecían un vicio El de los Metapod Que te tiraban piedras Y tenías que darle justamente Para mí Era un vicio Esos minijuegos Pepino Simplemente Dar un pequeño dato Sobre lo que se ha comentado De las animaciones De los Pokémon En el Pokémon Stadium Y es que Se tuvo que censurar La animación De Nidoqueen Creo que fue En Europa Y en Estados Unidos O no sé si en todo el mundo En general Porque la animación Original Claro Nidoqueen es un Pokémon Realmente hembra ¿Vale? Y tiene una forma En su pecho Que parece Que tiene como tetas Y En Pokémon Stadium Cuando tú la sacabas De la Pokéball Hacía una animación Como colocándose las tetas ¿Sabes? Y le tuvieron que Censurar y modificar Esa animación Porque Claro Los niños Van a empezar Con el onanismo Ya A una edad temprana Viendo a una Nidoqueen Así un poco Masajearse los pechos Era simplemente Ese dato curioso Que de ojo ahí Para que penséis En algo Durante el resto del día No Y había otro Pokémon Que ¿Cómo se llamaba? Que era de tipo Jinx La tuvieron que cambiar El color Jinx Porque claro En la primera generación Era un prototipo Era negro Y claro Con esos labios No sé qué Tal cual Podía parecer un poquito Que era un poco Racistilla ¿Sabes? Y decidieron Y luego ya La segunda generación En vez de ser negro mate Tiene ahora ese color Que es entre morado O sea No es Ese negro Totalmente Mate pulido Que por cierto Últimamente han salido Un montón de Bueno O sea Ha habido Leaks de esto ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí Filtraciones Que se han robado No sé cuántos teras A los de Pokémon Exacto Filtraciones No me ha sido la palabra Sobre los nuevos Pokémon y tal Y pues lo he visto Algo de lore oculto Que había de ciertos Pokémon Y ahí no sé qué Movida con Tiflosion Con Bursarine Con Que podían aparearse Que podían aparearse Con humanos Sí, sí, sí Que por cierto No sé si sabéis Lo de Vaporeon Que en términos de reproducción No, no, no Ya está Déjalo, déjalo Todos conocemos Que lo busquen en Google No sé Buscad en Google Lo de Vaporeon Y no se te olvida Los horarios Los que nos emitimos ¿No? Mae Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada No, pero Quiere investigar Que investigue Yo no he dicho nada Yo Sobre todo Porque también puede haber gente Que no sepa bien Lo que es el lore de Pokémon Y no entienda La magnitud De lo que significó Stadium Lo que quiero decir Es que antes O sea, ahora mismo Estamos muy acostumbrados Al tema De multijugador Multijugador masivo Y demás ¿Vale? Pero es que eso antes No existía Entonces nosotros pasamos De tener Que si Cable Para intercambiarse Que si infrarrojos Que si tal Que si cual ¿Vale? Nosotros pasamos De eso A decir No, no, no No Es que tú puedes jugar En O sea En plan multijugador Y nosotros ¿Cómo? ¿Cómo? O sea O sea Para nosotros Fue Un cambio de paradigma Con la experiencia De juego Es ver Por primera vez La generación 3D De Pokémon Es decir ¿Cómo puede haber? ¿Me están vendiendo Varios juegos Dentro de un juego? Oh wow ¿Qué locura es esta? Entonces Para nosotros fue Algo icónico Porque Es eso Era decir Es que ahora puedo Hacer esto Mucho más ¿Sabes? Con mi colega Puedo jugar en cualquier momento Y que eso Que Stadion Fue algo Como muy importante En todo lo que es La historia de Pokémon Simplemente porque Dijo Bueno Esto es lo que va a haber A partir de ahora Esto es la línea de juego Que tienes que seguir Y esta es la experiencia de juego Que nosotros vamos a plantear También un estándar Y en eso Lo hicieron muy bien también Sí Bueno Un estándar Sí Porque llevan Cuantas generaciones Haciendo lo mismo O sea Sinceramente Bueno Críticas aparte Bueno Yo soy un vicio De Pokémon Isma Te iba a hacer una pregunta También Porque quizás Pokémon Sobre todo Los primeras generaciones Es uno de los juegos Que la gente Más ha roto Porque No sé si Hay muchos glitches No sé si yo Si Nintendo Llegaría a todo eso Y cómo se lo tomaban Porque Yo creo que pasaban Pasaban directamente Porque A ver Sí Porque De la versión Americana Que es de la que Está basada en la europea Vinieron todos esos glitches Y pasó un tiempo O sea Que ya tenían conciencia De ello Ellos tenían conciencia Pero El objetivo era Simplemente traducir Y lanzar Porque claro Me acuerdo O sea También Daba grandeza al juego Porque mucha gente Se generaba sus paranoias Dentro de ahí Cuando hacía sus cosas Que todo el mundo Tenía su historia Quizás Es uno de los juegos Que Sin haber internet En aquella época O no siendo Tan masivo Más Intrahistorias Ha creado la gente Por su lado Todos conocemos Lo del Mew En el camión ese Del SSAN Las islas aquellas Que si guardabas Apagabas Hacías no sé qué De repente Entrabas en un sitio Que era la isla Glitch Y sobre todo Que es algo Que creo que Un bug Que el más explotado De la historia Posiblemente El de clonar Los Pokémon O sea Cómo la gente Podía realmente Llegar A ese nivel De enfermedad De qué pasa Si hago esto O sea Que no sé Si vosotros Conocéis ese glitch El de clonar Los Pokémon Yo creo que Lo hemos dicho todos De guardar El Pokémon En la caja Y mientras pone Guardando No apagues Por las narices Apagas Enciendes Y lo tenías En los dos lados O sea Eso realmente Yo pensaba Que en Nintendo Se tirarían un poquito Los pelos Fíjate que nosotros Durante la fase de testeo No éramos conscientes De ninguno De estos glitches Y sí que estaban Yo los descubrí Más tarde Cuando ya me puse Porque luego Empecé a participar En revistas Haciendo guías De Pokémon Y claro yo Miraba por internet Y claro yo flipaba Digo pero ¿Dónde ha sido Todo esto? No lo han enseñado Y glitches Que incluso han salido Con los años El de conseguir Por ejemplo A Mew Que siempre era El mítico Pokémon Que solo se daba En ciertos eventos Si asistías A no sé qué Y alguien descubrió Que si guardabas aquí Hacías no sé qué Peleabas con estetivas Para allá Punta Parecía salvaje O sea Era increíble El lore Que se creó Y todo el mundo Sabíamos cómo hacerlo Que era también Es algo increíble Es la grandeza Del Pokémon Porque iba a un pueblo De ese pueblo En verano Iba a otro pueblo A otro pueblo Y todos sabíamos hacer Todas esas historias Cuenta de cuándo O sea De quién te lo dijo Cómo lo conociste Porque yo sé que tengo El recuerdo De lo de mi signo De cómo clonar objetos También Multiplicarlos por 99 Pero no sé cómo me llegó Ese conocimiento A mí No, no De generación espontánea Un día se lo veías Hacer a uno Y al día siguiente Lo hacías tú Y luego veías el equipo Con 16 Mewtwo ¿Sabes? De repente Todo el mundo teníamos Al 249 Que podía subirlo Más de 100 Al 101 Era el mío Que era especial Pepino Una pregunta Que yo quería lanzar Aquí un poco Así en general Maya lo ha dicho antes Que ha dicho Que era su Pokémon Favorito Nintels Pero me gustaría saber Cuáles son los Pokémon Favoritos de vosotros Y por qué Y que me lo argumentéis Y después digo yo el mío Venga Isma Vale, pues a mí El que más me gustaba Era Charmander Porque me parecía muy Muy cute Cute Y también tenía la peculiaridad Que era Cuando evolucionaba eso Era como más Más agresivo Era más rápido Durante el ataque Y Y porque los dragones molan Sí Es que la primera generación Era muy representativa O sea El Pokémon sabías De dónde venía Y hacia dónde iba Como ahora Que a mí me gustan Los nuevos diseños Pero no son tan Intuitivos Por así decirlo Capranos Pues yo me quedo Con todas Las divisiones De Squirtle Uno por la serie Porque no sé si os acordáis De aquellos Squirtle Con los Jafas de Sol Que eran como Macarro Eran bomberos ¿No? Los cabros siendo bomberos Sí Yo mi Pokémon El primero que tuve Fue el Pokémon azul Entonces como que Tiene especial cariño Y no sé si es porque Me gustan las pelis De acción De Bandai Y también esta gente Pero hombre Blastoise Que es una tortuga Con dos pedazos de trabucos Aquí arriba A ver ¿Cómo no va a intimidar? Si es que lo tengo Hasta de llavero A Squirtle O sea Es que me marcó Pepino Bueno yo La gente suele decir No yo Charizard Gengar Pikachu Snorlax Dragonite Yo no A mí me gusta un Pokémon Que no le gusta a nadie Que es Pinsir Y diréis ¿Por qué Pinsir? Porque os lo argumento Pinsir es un escarabajo Que mide metro y medio Que pesa 50 kilos Que tiene unas pinzas Enormes Que ya con las pinzas Se hace más alto que tú Y que tiene pinchos En las pinzas Ojo Porque las pinzas Por lo visto Son súper poderosas Que puede partirte Todos los huesos Si te atrapas con las pinzas Pero por si acaso Tiene pinchos Además tiene una cara De mala hostia Que flipas el bicho Que tú ves eso en el bosque Y ni Pokéball Ni mierdas Te vas corriendo de ahí Porque ese bicho Además Sabe Es tipo bicho Pero es que sabe Movimientos tipo lucha Por lo cual Es un escarabajo gigante Que te puede pegar una paliza Me encanta el concepto Me encanta el diseño Y es un Pokémon Que coño Es que tú lo ves y te acojonas O sea No es como A la gente por ejemplo Le gusta mucho Dragonite O sea Dragonite Vamos a ponernos serios Es una mierda de Pokémon Como un templo Sobre todo Si tenemos en cuenta Que es un pseudo legendario A ver Para ser un pseudo legendario Es un puto dinosaurio gordo O sea Porque tiene una panza Y una cara subnormal Que no puede con ella Pero la gente Ah Dragonite A ver Puestos a querer dragones Charizard Que mola más Que si es un dragón De incondiciones Dragonite Es un mojón Como una catedral Pero eso O sea Yo veo un Dragonite Y me echo a reír Parece el dinosaurio Barney este De morado De los dibujos De los niños Y tal Pero eso Yo con Pinsir A muerte Lo tengo siempre En mi equipo ¿Jabo? Pues mira Mi Pokémon favorito Es Charizard Por varios motivos El primero Y fundamental Mi color favorito Es Naranja Y el Charizard Es Naranja Eso Lo fundamental Después El tema Es un dragón Tío Lo vuelan No me jodas O sea Es una cosa ¿Quién no ha querido Tener un dragón? O sea Si el dragón Es una de las figuras Más míticas De la historia De la humanidad Y también El carácter que tenía Pero bueno Ese carácter Era de la serie Pero aún así Me encantaba Porque era muy rebelde Era muy Muy malote ¿Sabes? Iba más a su bola Como soy yo No malo Sino que voy a mi bola Entonces me veía También reflejado Un poquito En lo que sería El Charizard De la serie De Pokémon Pero siempre No sé Algo que me ha Me ha gustado mucho El fuego también Soy un poco pirómano Quiero que te diga Pero la verdad que sí Y curiosamente Por lo que estoy escuchando La mayoría son De la primera generación Yo digo ahí Lo dejo ahí Que creo que como Los Pokémon De la primera generación Después ha ido Cuesta abajo sin frenos La primera generación Para mí personalmente Esto es siempre Tema personal Creo que son los más bonitos O sea estéticamente Son los más bonitos Los más incluso Lógicos Porque hay algunos De los últimos Que te quedas como Ey Bueno los últimos Están chulos Lechón Y todo esto Están muy bien Bueno Sí También es decir Que es una bola de helado ¿Qué? Hay de todo Ya Es una bola de helado A ver La primera generación También teníamos Los que eran dos imanes ¿Os acordáis? Sí El Magnemite El Magnemite Echaba el Moog Que era un pegote de barro El Moog molaba A mí me mola Pero te quiero decir Que había algunos Que no tenían Una forma muy A ver Ahora sí Ahora sí tenemos El Pokémon Llavero El Pokémon Lavadora O sea Cortacés Es el Tenla Es el Pokémon Tenla ¿No? Yo ahora por ejemplo A ver si queréis Rompo un poquito Con lo de la primera generación A ver Mi favorito es Gengar O sea lo tengo que decir así Porque aparte me flipa La historia que tiene detrás Gengar En que está inspirado Era el típico Que se hacía fuerte Con los miedos de las personas Que solo pone En la Pokédex Pero luego ya No me acuerdo La generación En la de la Lola No sé cuál es O sea no puedo ponerle nombre A mí me gustó mucho Incineroar Se llamaba así Que era Un luchador de lucha libre Directamente De tipo fuego Incineroar Y luego el tío Tenía como una especie De cinturón de fuego Y en su propia condición Ponía que era de los malos De la lucha libre No quiere decir ya Ni técnico No que era de los rudos No sé qué Tal cual Y a mí era un Pokémon Que el diseño Me parece Guapísimo Inspirado eso En la lucha libre Y me parecía Un diseño Original Séptima generación Pues eso Séptima generación Pues eso En la Lola A mí esa generación Me pareció Flojilla Así que intentaron Cambiar la fórmula De la mítica De los gimnasios Por Pokémon no sé qué Pokémon Alpha Pero no terminó De engancharme A mí me seguía gustando Ir a los gimnasios Y Es que también en Pokémon Está esa doble virtud O sea me refiero Cuando continúan la fórmula La gente lo critica Por ser continuista Y cuando la cambian Porque les gusta ir a los gimnasios A ver también Que la gente se me aclare Un poquito Sí que creo que En la última generación Que Kaplanos la ha jugado Han dado con una clave O sea Ese mundo abierto Me parece bastante Bueno Es cierto que la consola No puede con ello Incluso que Leyendas Arceus Me parece Un juego Muy entretenido Y muy guapo Para 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 disfrutar Del mundo De los Pokémon Pero Luego No es que no hay gimnasios Si no hay gimnasios Es que ahora los Pokémon Se ven Y no están en la hierba Cuando están en la hierba Es que es un coño Hacer por la hierba Porque no sabes Cuál te va a salir A ver Nos aclaramos O O qué hacemos O nos decidimos O no Así que Que por ahí quedará Entramos Que me gusta Que me gusta Gallade Gallade O algo así Sí Es que eso Ahora mismo Puesto que estáis Ya me he perdido Hace mucho A ver Que te estás hablando Con un tío Que llegó a ser El 15.000 del mundo En Pokémon Bueno O sea Que no Cuida Ojito Sí Bueno Duré dos semanas Pero yo ahí Ahí me puse Quería entrar en eso En segunda generación Porque me parece Que fue Apart A Un O sea Un portento técnico De cómo pudieron Meter los juegos En un cartucho Ciclo de día y noche Que te volaba la cabeza De que tenías Que ir tal día A tal hora Para conseguir ciertos Pokémon Vosotros Como Y luego la pila Eso sí La pila ahí Era la vida del cartucho Como se acabase la pila Se acabó el juego Porque aparte Que el reloj No iba ni para adelante Ni para atrás Y te quitaba Todos los Los Pokémon Isma Entraste en segunda generación Tú también ¿No? No Yo no entré ¿Pero le jugaste? Lo jugué un poco Yo tras acabar Con la primera generación No quise saber Nada más de Pokémon Ten en cuenta Que yo me tiré Jugando a Pokémon Ya no solo Durante las fases De testeo Sino luego colaborando Con revistas Entonces me tiré Dos años Jugando a Pokémon Yo vivía Jugando a Pokémon Oye Dos años estupendos ¿Eh? Sí, bueno Son estupendos Cuando disfruta Jugando ¿Sabes? Es que no es lo mismo Jugar que Trabajar Entonces, claro Yo acabé un poco Un poquito cansado Claro Y además Sobre explotando Ese cartucho El de la primera generación Exactamente Y aparte O sea Tenías que hacer guías Para el Para el juego O sea Pero me refiero ¿Qué guía hay ahí? Si era Overlevear Y darle a un ataque O sea Me refiero Pues Pues No sé si os acordáis Que Nintendo tenía Tenía revistas oficiales Una era la Bueno En España estaba la La Nintendo Acción Entonces a mí En Nintendo Acción Buscó Necesitaba Coger Tenían que coger La guía oficial En inglés Y trasladarla al castellano ¿Vale? Entonces necesitaban poner Que las capturas Donde había texto Que fueran en castellano Entonces me Me contactaron Y Y nada Me tuve que ir un día A las oficinas De De Hobby Press Y Y ponerme ahí A capturar A jugar el juego Ten en cuenta Que nosotros el juego No lo pasábamos en un día ¿Vale? Porque nos conocíamos Ya todos los Todos los escondrijos Como saltarnos Los personajes Para evitarlos Para ir avanzando rápido Y Y entonces A raíz de ese trabajo Que hice Para Nintendo Acción Pues empecé a colaborar Empecé a colaborar Con ellos Y con Y con otras revistas De De videojuegos De la época Entonces A mí siempre me tenían Pues como El maestro Pokémon Venga Que ha salido Necesitamos que Nos escribas Pues unos trucos Tal Venga Pues ahora una guía O sea Estaba la guía oficial Pero luego también En la revista Cada Todos los meses Ponemos cuatro páginas Sobre Pokémon Muchas Sí Muchas Y Y luego pues Había las secciones De trucos Luego salió La revista De Pokémon Pero antes de que continúes Ahora que dices Sección de trucos ¿Te acuerdas de alguno? A día de hoy Que te dijeras Este Yo recuerdo De En su época Hacer el del El Pokémon este Unknown Creo que se llamaba Era un glitch Que era un Que era como un ojono Era como un píxel Era un píxel Era como un fallo Era un glitch No, ese era el misigno ¿No? El misign Misign number Misign number Sí, sí, sí Luego había 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 varios Que saqué O sea Pero esos trucos Eso aparte de que Era romper el cartucho Un poco ¿Los metíais en la revista? O sea ¿Os enseñabais Cómo hacerlo? En la Nintendo Los metíamos Y yo La trampa que hacía Era que yo cogía La ROM La ROM Y con el emulador Y le metía Pues el código Esa de encima Lo modificaba Lo que sea Y lo sacaba Y era gracioso Porque escribía A muchos niños A Nintendo Diciendo Oye, ¿cómo consigo este Pokémon? ¿Cómo hago esto? Tal, no sé qué Y los desbordaban Ten en cuenta Que por aquel entonces Se mandaban cartas Sí Entonces llegaban sacos De cartas A la redacción Preguntando cosas De Pokémon ¿Es que he visto esto? Por favor, dime Cómo conseguirlo Y tal ¿Las leíais todas? No No las leían todas Algunas Cogían unas cuantas Y ya está La de mi padre Tuvo suerte entonces Sí Y luego a mí Nintendo me echó Un poco la bronca Me echó la bronca Porque me dijo Oye, tío O sea Estas capturas Que has puesto Esto es de un emulador Se nota Se nota Porque es Pixel Perfect ¿Sabes? Y esto Esto lo has modificado O sea Esto has editado La partida guardada Y lo has sacado Pero bueno Ya está Me dijeron eso Y eso quedó Eso es algo que podrías poner Eso es algo que podrías poner En tu currículum En plan Nintendo me echó la bronca Sí, sí, sí Yo lo pondría Pero claro No tomo acciones legales La suerte que no la he demandado Vamos ¿Y cómo se cabe en la captura De la Game Boy? Ahora que lo estoy pensando Las capturas de Game Boy Con la Con la Super Game Boy Nosotros En las redacciones Era con la Super Nintendo Con la Super Game Boy Y el cartucho ahí De hecho Para el testeo Hacíamos lo mismo Teníamos una Super Nintendo Con la Super Game Boy Y el cartucho ese Era un cartucho Como que el doble de tamaño Y que se podía Recambar En él Pero me refiero Como O sea La imagen que la pasabais Por alguna especie De capturadora O algo así Sí Teníamos unos Macintosh Con capturadora de vídeo Y Y Y En esa época Debía de costar una pasta Aquello Sí, sí Los Macintosh Esos eran caros En la época del CRT Además La recuerdo De estar en salas En Zulos Ahí metidos Llenos de CRTs Con las consolas Los ordenadores Y capturando Ahí como Como podíamos Oye Antes lo mencionaste Cuéntanos alguna anécdota Del Zulo Del Zulo Del Zulo de Nintendo Sí Pues ¿Cuánto espacio tenía? Porque para llamarlo Zulo Debía ser pequeño ¿Y cuánta gente había dentro? Pues A ver Espacio era Un salón grande Una casa de No sé A lo mejor serían 50 metros cuadrados Bueno No está mal No está mal Y Y Ahí estábamos Unas Pues estaríamos Unas 12 personas A ver Estaba el jefe de equipo Luego había una persona De De Nintendo Europa Supervisando Nintendo Europa Estaba en Alemania Venía una persona de ahí Por eso Había que saber inglés Porque había que hablar Con esta persona Claro Y era la que le reportábamos Los bugs en inglés Y luego estábamos El equipo de testeo Seríamos uno Pues no sé si Unas Unas 10 personas O así Y luego de vez en cuando Bueno Participaba Venía Venía la sala La gente de marketing Para ver cómo íbamos Eso era Eso era el equipo Y alguna ¿Alguna anécdota graciosa? Anécdotas Bueno Una vez vino Vino alguien De Nintendo Japón De sorpresas Y a saludar En plan inspección ¿Sabes? En plan de A ver Venga Estoy aquí A ver Venga Enseñadme la sala Aquí Cómo estáis trabajando Y tal Sobre todo Estaba muy preocupado Por el tema De Confidencialidad De que no saliera Información De que no hubiera Cámaras De hecho En el zulo ese Que estábamos Teníamos una Pequeña ventana O sea En el Nintendo Era La La entrada El hall La planta arriba Donde estaba Pues contabilidad Marketing Y luego La planta Abajo Zulo Donde no había ventanas Solo había esas rejillas Donde estábamos El equipo de testeo Estaba el club Nintendo Y Y bueno Luego había unas pequeñas salitas Donde se editaban los vídeos Y una Y una sala especial Que era Donde nadie podía entrar Que era la La informática En esa sala Es donde llegaban Las Las ROMs Las ROMs de los juegos Que llegaban por Por los modems Estos RTV De la época Por un Por un servidor FTP Y los Y ya está Y los pasaban ahí Imagínate Entrar en esa sala A ver lo que Lo que se vería Sí Anécdotas De esa sala De esa zona Bueno Tenemos una Que Una broma Que le Que le gastamos Al club Nintendo Porque el club Nintendo Cerraba En agosto Se iban todos de vacaciones Que también era un poco raro Porque digo Joder Los niños Los chavales Están en agosto De vacaciones Los niños Que sería cuando Más llaman Pero bueno Ya está Y Nuestro jefe de equipo Decidió Gastar es una broma Que fue Un día de estos Súper calurosos Imagínate En Madrid En agosto Le puso la calefacción A tope Joder Pues bien Lo vi dónde pasó Sí, sí Y les veías ahí Dando vueltas Por la oficina Que no sabía Qué pasaban Bueno, bueno Súper nerviosos Saliendo para afuera En fin Cosas de esas Luego otra anécdota Que tengo De esa sala Recuerdo Los televisores CRT Me hacía gracia Porque nosotros teníamos Además de la Super Nintendo Teníamos un Un VHS Donde grabamos Las partidas Ojo Vale Una agua Y ahí grabamos Todas las partidas Poníamos en modo SP Para que durase más El VHS Y teníamos que grabar Las partidas Porque tú imagínate Había un glitch O lo que sea Y tenías que reportarlo Tenías que mandar El VHS A A los desarrolladores Porque nosotros Los desarrolladores El kit de desarrollo Además no lo teníamos En las oficinas De Nintendo Ibérica O Iberia Entonces Teníamos eso Y luego teníamos Un televisor Todos teníamos Un televisor De lo gordo De CRT Además que estábamos Súper pegados Como si fuese Un ordenador De 21 pulgadas Era de Sony Y Y la gracia es Que Que Nintendo A Nintendo Nos contó Que los televisores Venían de Alemania Porque a ellos Les salía más barato Comprarlos en Alemania Y enviarlos Que comprarlos Directamente en España Y la gracia de todo esto Es que cuando le dabas La vuelta Mirabas detrás De los televisores Ponía Made in Spain Joder Vaya Vaya Sí, había cosillas ahí No, esto es de Nintendo La verdad que Oye, el duro Lo han mirado toda la vida Eso no Eso parece que no ha cambiado ¿Y alguna vez Te intentaron Tentar para robar Algo de allí? No No Eso porque no me conocías A mí Si yo te había dicho Ahí te Te llamaban a los Yakuza Directamente Oye, dame unos Pokémon nuevos Se presenta Se presenta Airos y Yamauchi Con unos cuantos Tíos trajeados Con los nunchakos Sí, no, no Ahí te metían Un poco el miedo En el cuerpo De nada De marujeos Ni rumorcitos Ni nada Será súper confidencial ¿Y nunca se lió Alguna con algo de eso? De alguien que se llevó algo Alguien que habló de más Y se le pilló No, no, no En Nintendo no Luego yo estuve Estuve también De Tronicars Testeando Y a uno sí le pillaron Que pasó algo de información Y le pillaron Y le echaron Fue un despido formidante Y ya está Hostia Sin más Lo echaron a él Y a toda la compañía Que es lo que hace Electronitar siempre Por si acaso Por si acaso Sí, sí, sí Bueno, continúa Continúa No, bueno A ver Bueno, si queréis Os cuento un poco Lo que era el proceso De testeo Ah, sí De los juegos Era bastante sencillo O sea, llegamos Era como un trajo oficina Llegábamos allí A las nueve de la mañana Encendíamos La Super Nintendo Y nos daban Pues por ejemplo Si había una nueva versión Del juego Pues nos la quemaban En el cartucho Y nos poníamos ahí Y teníamos una Pues una hoja Nosotros escribíamos Claro, en aquella época Escribíamos en papel Todo O sea, no reportábamos En una base de datos Ni nada Poníamos los bugs Y en esa hoja Pues poníamos Pues mira Me he encontrado En este gimnasio Que cuando hablas Con este personaje El texto se sale De la pantalla O el juego Crasea O este muñeco De repente sale corriendo Así, sin más Y entonces Esos papeles Los pasábamos Al jefe A la persona Asignada De Nintendo Europa Y luego él Uno los pasaba A desarrollo Y otro Los corregía Los corregía Directamente Lo que era El jefe de equipo El jefe de equipo Tenía el código El código del juego Entonces él veía Podía Llegaba a la zona De texto Ese texto en concreto Y lo corregía O lo acortaba Mucho texto Hay muchas abreviaturas En el juego Porque no cabían En la caja O si escribías De más Pues hacía Un error de buffer Y se iba carajo Pepino Era un poco así Yo tengo una pregunta Para Ismael Y es Claro Tú empezaste Testeando Pokémon Rojo Y claro Era el comienzo Era el primer juego De la saga Tú Una vez que lo estabas probando Tú eras consciente De lo que tenías entre manos Es decir Tú pensabas que iba a ser Un videojuego más O tú sabías que Pokémon Iba a evolucionar Nunca mejor dicho A lo que es a día de hoy O sea Esta locura Que hay por Pokémon Que es una de las Franquicias de entretenimiento Que más dinero facturan En todo el mundo Pues yo pensaba Que iba a ser un videojuego más Exacto No lo probaste Y no te doy la sensación De Buah Esto lo va a petar Tú decías Bueno Un jueguito de coleccionar monstruos Y ya está Sin más No te llamó mucho No A mí me sorprendió Pasados los años Claro Pasados los años Claro Yo de repente iba por la calle Y veía Pokémon No sé qué Pokémon lo otro Claro Yo decía Joder Pues yo esto participé En su En su tiempo No me puedo creer Que yo tuviera el privilegio De ¿Sabes? De dar comienzo A ese proyecto Claro Es que nos contacten La Euskal ¿No? Pues yo Así como quien no quiere la cosa No, sí, porque yo trabajé En Nintendo España Yo estuve testeando El Pokémon Rojo Y nos lo contaba Así tan tranquilo Sabéis yo En plan ¿Cómo? Te tienes que venir al programa Y nos cuentas esto Porque Pero claro Tú con una pachorra Que joder Si yo Si yo di por culo Por ejemplo Con enpepino86.es La web de videojuegos Más pepina de la internet Con artículos en Pepinálisis Humor Retrogamer Y todo lo que puedas desear En pepino86.es Visítalo ya Si yo di por culo con eso ¿Qué no diría yo por culo Si yo hubiese trabajado en Nintendo Y hubiese testeado Uno de los videojuegos Más exitosos de la historia Es que Claro Pues yo estaría O sea Llevaría una camiseta Que en vez de llevarla en Pepi Camiseta Llevaría la camiseta De yo testé Pokémon Rojo O sea Yo soy parte de la historia Del videojuego de este país Entonces A mí me choca mucho Verte con esa tranquilidad Y con No, si testé Pokémon Bueno Ya Era un trabajo de oficina Joder Yo le habría puesto Mi nombre a cualquier Entrenador Cazabichos Juanra Terreta Uy Descarado Hombre Si hubiera tenido acceso Claro que lo hubiera Claro Pero si es lo que dice él Igual la primera generación Si no te impacta No lo haces Si tienes acceso a la segunda Dices Como hay Dios Que le pongo el nombre A uno del mío Porque luego Aparte que Pokémon En teoría se iba a acabar En la segunda generación Siempre lo han dicho Que ese iba a ser El último juego Y se acabó hasta aquí Pero claro Vieron la mina de oro Y como vas a cerrar eso Diciendo Si todavía si pico Hay diamantes Por aquí debajo Así que Que nada Chicos Nos vamos quedando sin tiempo No sé si queréis hacer Una última aportación Sobre el maravilloso mundo De los Pokémon Por cierto ¿Seguéis jugando al Pokémon GO Alguno? ¿O todavía O soy yo el único El única bastión Que queda en el fuerte? El único bicho raro Pues tengo que decir Que gente hay Gente tiene que haber Porque consigo gimnasios Aquí por el lado de mi casa Y en 10 minutos Me los quitan O sea Debo estar yo Pecado con el niño del quinto Debo estar él y yo Dándolo todas las tardes picados Porque al final Entre el Pokémon GO Y el de cartas Estarás enchotado 8 o 9 horas al día Trabajo de oficina también El de cartas Ahora te doy el paso No estoy jugando tanto Porque tengo que armar Un cristal en el móvil Para jugarlo Que me da pereza Ahora tengo que activar La VPN El no sé qué El tal Ponerme Nueva Zelanda Para poder Que tú misma Yo soy tester también Del Pokémon Este nuevo de cartas Así que por mi Por mi cuenta bonita Y nada En cuanto lo saquen En España Le voy a destrozar Ese juego Lo tengo clarísimo Mae Yo quería hacer Una pequeña reflexión Simplemente En plan De que hay muchas Veces Que Por no prestar Un poquito Atención a los juegos Mucha gente dice Que Pokémon es Un juego De capturar bichos ¿No? Y debo decir Que Pokémon es tan bueno Y ha seguido Generacionalmente Triunfando No solo porque Nintendo En general Tiene Pues Siempre una buena Eh Buen gusto Hay que hacer No sé O sea Buen gusto Exactamente Sino porque Era Un juego Que te motivaba Pues eso A descubrir La estrategia De muchas cosas No había tantas guías Como hoy en día De todo Ni te guiaban Tanto de la mano Había que Descubrir Cosas Te motivaba Y te enseñaba El principio De lo que Significa Que En el momento Que estés Solo O te independices O tengas que ir ahí A buscarte la vida Tienes que ser una persona Social Eh Y te explicaba Que eso forma parte Del día a día ¿Sabes? Entonces Ese tipo de conceptos Simples También Te lo enseñaba A través de eso De la camaradería Del respeto Entre rivales Eh De una manera Pues eso Honorable ¿No? Y que Que es eso Que es verdad Que viciamos mucho Y muchas cosas Pues La pasamos por alto Pero a veces Son mensajes Que se quedan En la experiencia De juego Y Pokémon Siempre ha sido Sublime En eso Hasta el día de hoy Pues sí Eso sí que es cierto Isma Un placer Tenerte por aquí También Mencionarte Que Que si testeaste Algún Zelda Que nos queda Hacer también Algo de Zelda Estás invitadísimo Aunque no lo hayas Testeado Si te apetece Venir aquí A hablar de cualquier Otro videojuego Estás Invitadísimo O si quieres Proponer un tema Aquí Lo llevaremos A cabo Y un placer Y nada Que No hables tan mal De Pokémon Que me parece Que fue para ti Un trabajo Y no sabes lo que eres Es que eres historia viva De Pokémon en España Muchas gracias chicos Y bueno Ha sido un placer Participar con vosotros En el programa Pues nada chicos Nos despedimos Hasta dentro de 15 días Como siempre En cualquier plataforma De podcasting Y podéis Seguirnos En las redes Sociales También recordad Que tenemos Un canal de Telegram Al cual estéis todos Invitados Que lo podéis encontrar En la descripción Del programa Nos despedimos Hasta dentro De 15 días Adiós 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 Adiós